¡Hola amigos de la Cartomagia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y aquí estamos de nuevo con nuestra baraja preparados para hacer otro juego más de Cartomagia. Ya podéis ver que tenemos nuestra baraja preparada, está aquí perfectamente ya ordenada. Estas cosas, por favor, no las intentéis hacer solos en casa, porque este ordenamiento de cartas solamente se consigue después de muchos años de práctica en monasterios muy lejanos, más allá de San Carlos. Y esto solamente lo podemos hacer los profesionales de la Cartomagia. Muy bien, ¿ahora qué haremos? Bueno, pues ahora lo que vamos a cortar para que no haya suspicacias. Y ahora lo que haríamos sería escoger un voluntario o voluntaria que dijera, pues esta carta de aquí, por ejemplo, ¿no? ¿No os gusta esta? ¿La queréis cambiar? ¿Cogemos otra? ¿Esta de aquí, por ejemplo? ¿Sí? ¿O esta de aquí? ¿Esta de aquí? ¡Va! ¡Venga, va! ¡Venga, Agustín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No perdamos tiempo! Que luego los juegos duran demasiado. Bien, ahora lo que os voy a enseñar la carta. Tenéis que mirarla bien porque yo no la veo. Solamente la podéis ver vosotros, que seréis los notarios y notarias de este juego. Así que memorizad esa carta, no me veáis con... ¡Ay, que no me acuerdo! Ahora no sé si eran bastos, si eran oro, si eran copas. Que no. Es la baraja de póker. Pero hay estas cosas por aquí. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a perder nuestra cartita. Ahora, así. Bueno, la cartita. Nuestra cartita, no. La cartita que te representa a ti, que estás viendo el juego. Bueno, hemos cortado, vamos así a barajar y la carta elegida por la suerte, por la diosa fortuna, es una de estas de aquí. Las 52 cartitas más, o más que nada, las 51 cartas más la que la diosa fortuna ha elegido. Bueno, aquí, así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien. Vamos ahora a liar un poquito más la cosa que no está suficientemente liada. Bien, vamos a, ahora como veis, vamos a mezclar las cartas, pero de manera que unas queden boca arriba y las otras queden boca abajo, con lo que ya el lío ya es apoteósico. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues vamos ahora, así. Vamos ahora, ahí, a mezclar las cartitas también, así y así. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar y... Vamos ahora, a mentalizarnos de que la carta que habéis elegido, que la diosa fortuna ha elegido, esté al revés de todas las demás, porque ya sabéis que están todas imbricadas una con otra, unas boca arriba, otras boca abajo, pero, gracias a la magia y a los chasquidos mágicos, todas las cartas aparecen boca arriba, salvo una, esta de aquí, que espero y deseo que sea vuestra carta, que la vuestra... Bueno, ya me mandaréis un WhatsApp y me lo decís, bueno, yo no lo sé, ¿sabéis? ¡Diez de picas, qué carta más bonita! ¡Hala! Bueno, ahí. ¡Ay! ¡Trocaferito con leche, por fin!